¿Alguna división dentro del movimiento del socialismo? ¿Cómo usted lo ve, por favor? Bueno, las reuniones son siempre de carácter voluntaria, son facultativas a cada una de las instituciones del pacto de unidad. Nuestro gobierno ha tenido varias reuniones y esto será pues una de las reuniones más en la que podrán participar todos o algunos. Nosotros dejamos ahí, pero hablar de una división del movimiento del socialismo no es pertinente con la realidad porque nosotros estamos más fortalecidos. Es el único instrumento del que se habla, creo que cada día, en la opinión pública boliviana, es el partido más grande, con sus dificultades, problemas, claro está, pero nos une, nos cohesiona el programa político, el programa ideológico, una agenda de trabajo, tareas históricas que debemos desarrollar en materia de educación, salud, de construcción de la economía y cumplir la agenda del Bicentenario cuando lleguemos al 2025. El señor Morales ha dicho que no tiene sentido esta reunión, ¿cómo ve usted? Bueno, nosotros respetamos todas las opiniones de nuestro expresidente también porque seguramente debe haber otras agendas que desarrollar, entonces seguramente en otro momento será, pues es la que analicemos también en otra coyuntura, puede ser la que un mes, dos meses, pero desde luego estas reuniones se han dado, se van a dar con los actores que hacen a la fuerza principal del movimiento del socialismo que está en el gobierno.